Esto es Proyecto Sonidero punto com Vamos a gozar la cumbia Grámenlo bien Para que lo vea su esposa Vamos a gozar Esa es la cumbia de Santa Marca La clave La clave Sabor Pintocayo y lo vale Sabor Sabroso Ahí Ahí es mi amigo Neto y los Machines Ah La cumbia Saludos a toda esta bola de culeros Ahí en el WhatsApp Caribe La cumbia El Mola Lalo 990 Mario Caca Emilio Colmeño De parte de Bruto Isair Y yo Esa famosísima flaca gozando Suave Ah Tivo de la cumbia señores De Santa Marca Llegó Joel La buena Asturias Llegó Club Travieso Tavieso Tavieso Para mi valedor El inglesito Ese chino ¡Sabor! ¡Órale, Katy, paquetecitos en el peñón de los baños! ¡Sabroso! ¡Ah! ¡Pamigüenza! ¡Micharon! ¡Y mi Zoe! ¡Llegó el pico salsero! ¡Llegó la pequeña tropical sonido! ¡Fariseo! Cayen con Marcelino ¡Sanido! Unión latina pesa el que deseas ¡Viene la cumbia para Santa Marta! ¡Sabroso! ¡La cumbia! ¡Sabroso! ¡Farazores! Y el inglesito ¡Sabroso! ¡Qué bonito se ve la mamá gozando hoy! ¡Viste a un leves! ¡La piña, atrás de la piña madura tú! ¡Saluda! ¡Giovanni Linares! ¡Panamari Marignauco! ¡La clave! ¡Edi Fuentes! ¡Saludos especiales para su amigo El Pachanero! ¡Llévensela suave, jóvenes! ¡Ajá! ¡Sabor! ¡Esta es la cumbia de Santa Marta! ¡Gracias al sonido vikingo por permitirnos trabajar en su cabida! ¡Vámonos! ¡Para Joel Ortiz! ¡Alfredo Martínez! ¡Añá grabando el sonido vikingo dice! ¡Samanta, tierra mía! ¡Nunca te puedo olvidar! ¡Ese Tolugo! ¡Samanta, tierra mía! ¡Nunca te puedo olvidar! ¡Porque te pongo un día! ¡Y por eso juega eres capital! ¡Para Mamá y Eder! ¡A Omar y Eder! ¡Y ahora vamos en su orido estelani! ¡La mano del peñón de los dueños! ¡Ya se va! ¡Santa Marta! ¡Vinad a los tambores! Pinto Calle, Lomar y Clotobal Así se goza Vámonos Cheos Mi amiga la Kaomi La mano desde cama Que suelen las chicharritas de café Que bonito tema tan sabroso Seguimos Vamos a gozar de ese tema que nos dice El chimpancé Sharon Rose Vamos a gozar la salsa Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo está marchando Para el chico López Que va a eliminar ese corazón La clave Este es Sharon Rose Salido pequeño Tropical Con el saludo hoy Y alguien era listo Raracona ¿Cómo dice? La página oficial Cada vez me duele perder Sabor Sabor Y dice Sharon Rose Así sin poder entender Porque tú no estás ¿Cómo dice? Estas tardes ¿Cómo se llama la salsa? Y yo me hacen pie Vamos a gozar Caminar En sentido contrario A veces siento Es miedo Sin sueño A veces creo Que te necesito Que bonito canta Sharon Rose De una y otra Comienza la rumba Con tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando Ya está bailando mi cuñada Katie A veces siento que te necesito Te creo Te ganó el chimpancé Te necesito Y su esposa Gelen siempre con Giovanni Y el bachete ¿Quién es ese güey? Y alguna Para Charillo y Sandra La mano de Sony Rumba Mi tocado Giovanni Lutuban A veces creo Que te necesito Te necesito La máquina de los niños La buena de los ojos bonitos Peritos Peritos y Bobomi Y alguna Y otra vez Siento Tu mirar He hecho unos cambios en mí He hecho Esta canción Para mi cuñada Katie Hasta el peñón de los baños Cuando se te gusta Marar Que imposible Vamos a gozar Y dice No se puede llamar No existe remedio No existe fórmula Si te pudiera mentir ¿Cómo se llama la salsa? Eres mi música Y mi mejor Y mi mejor canción Para Gerardo Para Marcos Y de los emperadores De la rumba Yo doy lo mismo Por ti Y de los emperadores Y de los emperadores Y de los emperadores Y de los emperadores El niño Bobby Para el cabo Miki Gazarín Chucho Pequeño Y de los emperadores 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 Vamos a gozar El hermano John El hermano John La calle 8 Está presente ¿Cómo se llama? Si te pudiera mentir Sabor Te diría mi amor Que soy feliz Pero nada soy sin ti Y que muero de amor Solo por ti Así empezamos el sabor De la máquina Si te pudiera mentir Y a mi en el que pinto señores Si pudiera Y a mi en el que pinto señores Si pudiera Si pudiera mentir ¿Qué diría mi amor Que soy feliz ¿Cómo se llamó? Pero nada soy sin ti Y que muero de amor Solo por ti Con ese sabor Sabroso Te diría mi amor Que soy feliz ¿Qué? Te diría si pudiera fingir Y te muero de amor Solo por ti Si te pudiera mentir Sabroso Te diría mi amor Que soy feliz Si te pudiera meter de amor La salsa Si te pudiera meter de amor Suave, puro sabor Ya se va A trabajar ya ir La clave Para el Mr. Goyo No te vayas a caer del carro, wey Mr. Goyo Vamos Vámonos Estamos en el tercer aniversario de este lugar Gracias a mi carnal el monso ¿Cómo se llama? Si te pudiera Mi amiga la mariposa Mi amor Solo Pisa Ula Gracias Te diría mi amor Te muero por ti Te diría mi amor Si te pudiera Te muero por ti Esto es Proyectosonidero.com No te vayas a caer del carro Te vayas a caer del carro No te vayas a caer del carro Gracias por ver el video.